Entonces, estábamos, eso, capítulo 15, el ocaso en Midgar, plataforma derrumbada del sector 7, área de gestión de la bóveda, pb. No recuerdo exactamente cuándo grabamos, solo sé que robé algunos ítems de equipo en uno de los últimos combates que me venían bastante bien. Ahora es de Taumatogo, creo que se llama. Entonces, sé que está la cosa medio jodida y ahí tenemos a Tifa baja de vida, así que vamos a utilizar un par de hechizos oscuros en ella. Vale, entonces lo dicho, estábamos a 96 metros del objetivo, creo que no me dio tiempo a investigar toda esta zona en la que justo grabé. Así que vamos a echarle un ojo antes de ir al objetivo, que lo tenemos a menos de 100 metros. Y a ver si pillamos el objetivo en 0, porque estoy casi seguro de que al final de la escala de la placa va a haber un boss, pero casi seguro. Y ya estoy viendo enemigos por ahí que van subiendo, así que vamos a tener que pelear. Ya estamos muy cerca de la cima de la placa. Ahí tenemos justo lo que debería estar en nuestra cabeza, es la placa del sector 7. Pero podemos ver las placas de los sectores colindantes que están ya muy cerca. Y como siempre, me tiro un buen rato mirando los escenarios porque está guapísimo. Sobre todo ahora con la destrucción de la placa, mirad ahí al fondo. Justo el atardecer con toda la placa destruida. Es brutal la imagen. Y eso que se nota como renderizado de fondo ahí un poco medio cutre. Incluso el efecto de fuego de ahí al fondo se ve un poco medio cutre. No sé si es porque estoy usando el Remote Play. Pero se veía un poco cutre. Igualmente, el escenario es súper impactante. Eso sí que está bastante bien hecho. En plan, la sensación de destrucción, de puto caos. Es que comentó Sinra que la población de la placa eran 250.000 personas. O sea, era una ciudad, para que os hagáis una idea. Yo vivo en un pueblo que creo recordar que tenía unas 50.000 personas. O sea, cinco veces mi pueblo, completamente destruido. O sea, supongo que no conocen mi pueblo, pero es que es una escala bastante brutal. Un genocidio que flipas por parte de Sinra Heidegger y sus secuajes. Y ahí están justo los que estábamos viendo. Así que vamos a cambiar a Barre. Para dispararles desde lejos. Hasta que bajen y podamos darles. Tenemos casi WTC, así que disparo Igneo. Y para lo que queda... Vale, no lo voy a cargar... Vale, ya lo había cargado. Tu materia de carga ha subido de nivel. De puta madre. Vale, vas a seguir subiendo por aquí. Y nos ponen ya un banco. Así que probablemente el boss que yo estoy esperando. Porque estoy seguro de que va a haber un boss. Probablemente nos lo vayan a poner por aquí. Vamos a comprar, que parece que hay ofertillas. O mini poción todas para mí. Yo sé que ya tengo 23, pero bueno. Las ofertas siempre las pillo por si acaso. Así que aparte tengo la materia de Lázaro también. Pero igualmente... Las ofertillas las voy a pillar por si acaso en algún momento... Necesito tirar de todos esos objetillos. Vamos a seguir subiendo. Y no sé si esa puerta se abre, pero vamos a pillar el conflipito. Un antídoto que debería tener bastantes ya. Vale, esto no se abre. Así que habrá que dar la vuelta por aquí al fondo. Qué raro, porque no he visto otro camino por otro sitio. Así que igual es por... Por aquí, de hecho. Vale, vamos a... No he venido de aquí, ¿no? No, porque... Espera, pero por aquí se puede bajar. No, no se puede bajar. Está medio... O sea, cualquier persona normal podría bajar por aquí. Pero el juego no te deja. Así que... Espérate. Que acabo de ver. Eso es. Un objeto por aquí debajo. Que estoy ciego, pero no tanto. Una panacea. Mucha curación de estados alterados. Igual... Joder. Igual no van a poner algún enemigo... En plan... Que envenene o algo así. Vale, vamos a ver. Porque aquí va a caer un boss seguro. Estoy segurísimo. Y justo... Ya le habíamos pegado una buena vista... Al paisaje, pero... Es que como para no mirarlo. Desde aquí impresiona que flipas. O se me ha ido. O se me ha ido... O se me ha ido. O se me ha ido. Vamos a trabar. O se me ha ido. O se me ha ido. ¿Por qué no te paga la paga? O se me ha ido. O se me ha ido. Ay, sí, me parece una respuesta cojonuda Eso sí, sabes que no te van a pagar Porque no te pagan ni los putos críos, o sea Vale Ah, por aquí no se puede bajar Por aquí no se puede subir Pero hay una cajita, así que Vamos a darle... Oh, cuerdas en el suelo, eso era para la pistola de gancho Justo ahí Si hay cuerdas en... Ah, bueno Vale, no, no me dejan subir directamente Oh, sí Sí que me dejan subir directamente ahí, pero Yo he visto que me han dejado Vale, no, es simplemente que desde aquí podemos apuntar Y que tengo que apuntar ahí arriba, vale Muy poco original Creí que por una vez iban a meter una bifurcación Con lo de la pistola de gancho y demás Pero no, era simplemente, eh, sube aquí Así que vamos a subir ahí Estábamos muy cerca del Límite de la placa, o sea De escalar lo que nos queda de la placa De hecho, bueno En esta escala Queda un cojón y medio Pero... Estamos cerca, yo que sé Así que... Por aquí Cajitas No hay nada más que mirar por aquí O sea, es que El puto paisaje, macho Cada vez que lo veo Toda la ciudad Completamente destruida Con el suelo ocultándose al fondo Está bastante guapo eso A ver, vamos a Seguir escalando Con la pistola de gancho Supongo que Bueno, vamos a ver la accionita Aparte que Va a haber un boss Seguro Pero seguro Si es el pavo este Vale, pero todavía No, de hecho Evento de correr O algo así Al pavo este Llevamos Esquivándole En el anterior stream Ocultándonos y demás Un buen rato Así que en teoría No, de hecho Ya sé Vale, vale Acabo de recordar Una cosa del original Que no voy a decir Porque podría ser spoiler No sé cómo va a ser aquí Pero Ah, no Combatimos Combatimos Ok, vale Pues este era el boss Que yo estaba esperando Ah, lo único que Para pegarle En cuerpo a cuerpo Va a estar jodido La cosa que había recordado Del original Era que Pequeño spoiler Del original Ya sabéis Contra este bicho Nos enfrentamos En la zona En la que vamos a llegar Y hará un combate Contra vos Aquí parece que Por la vida que tienes Yo diría que sí Que es combate Contra vos Porque no lo estoy Bajando tampoco Demasiado No sé, no sé El caso es que Seguro que es Vulnerable a la magia eléctrica Así que con Tifa Tenemos Electro++ Vamos a ir empezando A darle duro Y con Barret Lo de siempre 3484 Débil a eléctrico Y se ha quedado Como electricizado Ahí Se ha quedado Como paralizado Así que ya sabéis Todas las Todas las máquinas De este juego Débiles a eléctrico Vamos a Por si acaso Hacerle un análisis Con Cloud Para ver si tiene algo Que robar Aunque a esta distancia No creo que Que se pudiera Debilidades Al rayo Y a viento A estado Perjuicio No sé lo que es Inmunidad A casi todos los estados Alterados Porque es una máquina Y pone Los ataques físicos Cuelpo a cuerpo Y los ataques mágicos Del elemento rayo O viento Llenan rápidamente Su barra de vulnerabilidad Mientras Mientras que los otros dos elementos Los ataques físicos A distancia No surten gran efecto O sea que Barret Quita poco Por motivos obvios Porque es el único Que puede pegar todo el rato Y cuando Este a rango de melee Le subirá bastante La barra de fatiga Su habilidad De desactivación Delimitador Hace que sea más difícil Llenar su barra Si recibe suficiente daño físico Comienza a moverse Con dificultad Ok Y ponía que tenía Un aro de Aro máquina Por victoria O sea que nos va a tirar Un intento de equipo No he podido llegar ahí Más a ver si cuando Se ponga a tiro Puedo Rellenar la barra De BTC De Tifa Y así Le meto más Magias eléctricas Que le han bajado bastante Le he quitado 3.400 de golpe Con una Vamos a hacer Disparadignio Y segunda fase Parte Muy facilito Con Con un Electro Más más Le he quitado suficiente Para la segunda fase Si bueno Y tiene suficiente fuerza Como para aguantar El peso de los dos Bueno Es un ex soldado O lo hizo un mago Yo que se Vamos a pegar con Tifa Ahora que está a rango Cargamos La doble BTC A tope Y vamos a tirar ahora Bueno Espérate Estoy con efecto silencio Y efecto veneno F Vamos a esperar A que se nos pasen Los estados alterados Hostia Se me mete muchísimo Se murió Se ha muerto de golpe Vale Hechizos Debería tener Lázaro con alguno Creo que era con Tifa De hecho Vamos a Tirar una de esas colas De Fenix Que compraron Que quería usar Este bicho Quita Bastante Quita bastante Con lo que estoy viendo Vale Disparadignio 1095 Vamos a invocar Vamos a invocar A Shiba Ahí estamos A ver esto Waifu Hay que verla De vez en cuando Que es Aeris Pero bueno Vale Vamos a seguir pegando Al Soprapolla Este Y ahora que se está Centrando en Barret Que es el que más vida Tiene Vamos a tirar un buen Aquí Electro Más Más Y tengo PM para otro Así que 3075 3075 Más 2914 Y pasamos a la tercera fase Directamente Por todo el daño Que le he metido Con Tifa Ahora voy a tirar Un par de Ethers Yo creo Voy a tirar un par de Ethers Y voy a seguir haciendo Mágenes eléctricas Porque reciben Un montón de daño Ha tirado una especie De sonda rara Vamos a Vamos a recuperar El PM De Tifa Y vamos a seguir así Porque quita muchísimo El Electro Más 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 a tirar Debería curar primero Hostia La mierda esa de sonda Que ha tirado Mete de la hostia Con O debe de meter de la hostia Porque lo he llevado Con el rayo ese Pero da Da miedito Vale Vamos a tirar Cura más Más a A Barret Que tiene muchísima vida Pero tampoco dura Vamos a cargar con Barret Yo si fuera Tifa Me saldría de ahí Ah Hechizo oscura Más Más Y me parece que ese rayo Le va a dar Si hago esta magia Le va a dar a Barret Esquiva 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 No veo nada Persigue al jugador Activo Parece Al personaje activo A ver si lo activa ya Porque Vale Habilidad adhesiva Vamos a ver cuánto le quita Debería quitar bastante A pesar de que no es vulnerable Al Al hielo Ni me he fijado De cuánto quitaban Creo que está el jugo Altísimo Gente Creo que está altísimo Luego lo veo Vale Vamos a seguir haciendo Esos Electro Más Más Que están quitando Bastante daño Esquiva 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 Casi Casi me lo como Con Tifa Vamos a esperar A la siguiente BTC Y Electro Más Más Otra vez Y creo Y me voy a seguir Artirando Ethers A Tifa Y voy a seguir Haciendo Electro Más De hecho No me he fijado A ver si le estaba Afectando Electro Más Más Porque ahora Tiene Una especie De campo Alrededor Que igual Es inmune Voy a fijarme Ahora No voy a cambiar De personaje Vamos a hacer Otro Electro Más Más En cuanto Esquive El láser Ese Tiene Daño Reducido O sea Que está Absorbiendo De los últimos Electro Más Que no me he fijado Porque O sea Estaba cambiando De personaje Y demás Pero Ahora sé Que Gracias al Comentario De Barret Si nos acercamos Al enemigo Y hacemos Que se pegue A sí mismo Vamos a Acercar Active Ahí está 1900 Y ha dicho Se cepilla La barrera O sea Que ahora está Completamente vulnerable No tengo PM Pero No funciona El mando F No tengo PM Pero A ver si funciona El mando Para un Electro normal Si que tengo Mientras me voy Tirando un Ether Con Barret No se me hubiera Acurrido Hacerlo Porque como En este juego Los enemigos Son tan fáciles No se me hubiera Acurrido Nunca que tenía Que usar El propio ataque Del enemigo Contra él Porque yo que sé Me lo iba a cargar Normalmente igual Electro más Más Y vamos a pegarle Rápidamente De hecho Con Tifa Pero a Melee Vamos a hacer Todas las habilidades Y vamos a Pegarle lo máximo posible Porque este está Prácticamente muerto Ya Y de hecho Le voy a meter Con su propio rayo Otra vez Aunque Cloud Se lo ha comido También creo Muy fácil Con esta mecánica No tengo BTC Así que vamos a hacer Taconazo Bueno He hecho Técnicas secretas Sin querer Así que vamos A pegarle a Melee Un rato Y aprovechando Que tengo Dos de BTC Vamos a tirar Ether Y me voy a quedar A uno de PM De tirar Electro más Más Es que necesito Hacer algún ataque físico Para cargar algo de PM De hecho Ya tenemos suficiente Voy a esperar a que pare Porque si no me va a pillar Me va a cortar Vale Voy a utilizar su rayo Contra él Otra vez Porque de hecho Se acaba de meter la barrera Así que Vamos Dale ahí Dale ahí Dale ahí Me va a matar Me va a matar Me va a matar No ha activado su Bueno Tifa me la Tifa me la ha matado Por no curarla Por estar más atento A lo del radio Vamos a tirar Con la Fenix Vale Ya he perdido la oportunidad De usar el radio Contra él Pero igualmente Igualmente Lo vamos a matar igual Nos dan toda la pista Ahí No sé si me gusta eso Me gustaría más Descubrirlo Por mí mismo En vez de que me lo diga El juego En plan Me quita un poco la gracia Descubrir la debilidad Del enemigo Me quitará un poco la gracia Al combate Eso Pero bueno Vamos a tirar Cura más Más a Cloud Vamos a esperar Al siguiente láser Antes de utilizar El electro Aunque yo creo Que lo mato ya Físico De hecho lo mato ya Físico No hace falta Tirar nada Pero aún así Vamos a probar El Golpe del fin Que creo que no lo vimos Creo que no lo llegamos A ver Y vamos a cagar con esto No se ha visto mucho Porque está en medio De un montón De De partículas De efectos Y demás Pero bueno Vale Derrotamos al boss Que estaba Estaba encantado Dice Barret Y estaba encantado Que iba a haber un boss Cuando subiéramos A la cima de la placa Pero de puto canteo O sea Ya me voy conociendo yo Como han querido desarrollar El juego Y demás En plan Siempre ponen A Boses intermedios Y bosses Como En cada final De segmento De mini segmento Y demás Y no se si me acaba De gustar eso Porque Se han inventado Un montón de combates Contrabos Que algunos Eran como Medio Pero bueno Vamos a ver Porque aparte Está aquí Que la palma Está aquí La palma De hecho Hostias Lo volverá a coger Cloud Lo vuelve a coger Cloud Ah no Espera Le disparan directo A donde Yo Yo que sé Le hubieran partido La mano Que flipas Y si solo con el PSD Se había desconectado El cable Con el PSD 3 a la vez De hecho Era Tifa La que lo estaba sujetando Praticamente con una mano Que me creo Que Tifa Sea fuerte Pero joder El Barret Debe pesar Sus 100 y algo Con el puto Brazo de arma Que debe pesar Sus 30 kilitos Fácil Porque no creo Que sea muy ligero A esa mierda Eso me pasó Pero he dicho Que me aburría Casi te Te pegas una hostia De 200 metros Porque la placa Está a 200 metros Si no recuerdo mal Se me ha desconectado El manda Vale Estamos prácticamente En la cima Y no creo Que esto haya sido El final del capítulo 15 Porque si no Sería el capítulo Más corto de la historia Trofeo ganado La pizza chupa sangre Ah Eso es una referencia A lo original De hecho Al principio A lo original Es una frase Que Que dice Barret y demás Vamos a ver Porque si esto ha sido Todo el capítulo 15 Ha sido El capítulo más corto Con diferencia Además Creo que la camp Va súper lenta No No ha sido El final del capítulo 15 Vamos a ver Porque ahora Probablemente Digo Nos van a enfocar A Shinra y a Heidegger Hablando O algo así Pero bueno Tenemos ese edificio Que parece que está Fuertemente Patrullado Con el logo De Shinra Que será De hecho Si que había sido El capítulo 15 Entero La escalada La placa Ha sido muy corto El capítulo 15 Muy muy corto Tenemos capítulo 16 El edificio de Shinra El capítulo 15 Ha sido sorprendentemente De hecho